Ande wey, ande wey, ande Si, anda Pasito, va a hacer los últimos círculos Vuelta a los últimos círculos, ok, Pasito Sao, vaya ¡Que vamos! ¡To madre cabrón! ¡Pame, se le pote sin icumacotame! ¡Cimacotas cabrón! Pasan una chichera . Estamos esperando a que venda uno más. Están las 3 cañas listas, los Nomad a todo lo que dan, 10mm, vamos a ver si se pega uno o dos, o dos, o dos, o tres. Aquí están brincando, son chiquitas, son chiquitas, vamos a pasar por el medio, yo pido uno, yo pido uno, yo pido el de la orilla, vamos a ver, que suene el carretito, que suene ese carretito. ¿Dónde? 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 Esperate, tú no llegas. ¿No importa? También, también son buenas. También son buenas. ¿Están bien? No. Estaban al lado de Tricolor, no me gustan tus sentidos. Sí, tiene que mirar, quizás se fuera. Se fueron para acá, para atrás de algo. ¿Por qué? Allá van los párgaros. Sí. Sigue, están los párgaros. Viene bien, ¿no? Viene brincando esa. Bueno, ya no está bien, ya no está en la boca. ¿Y ya? Sí, ya. Ya no está en la boca. ¿Quién? ¿No está en la boca? ¿Los párgaros. ¿No lo hicieras? No se puede. Por eso es como un par de dos. ¿Los párgaros, que no se mira con las tartas del agua? Ok vamos a ver ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Gancho, mi hermano! ¡Gancho! ¡Gancho, mi hermano! ¡Gancho! ¡Ahí está papi! ¡Vamos padre! ¡Vamos papi! ¡Vamos papi rey! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Ya ha faltado acción! ¡Ya me venía durmiendo! ¿Ya está ahí? ¡Sí, güey! ¡Y son grandes, cabrón! Le subimos un poquito atrás, cabrón Bueno, yo no les estorno, cabrón ¡Vamos papi! ¡Vale, va ese por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vean, vean, vean! ¡Ya está! ¡Mami! ¡Va por ahí! ¡Pero fue leve! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Vean! ¡Esto qué onda! ¿Los volteamos, güey? ¡Voltearle! ¡Voltearle! ¡Ahí! ¡Voltearle para que se vaya mojando por los lados también! ¡Ahí está! Ahí está, güey, ya la volteé, güey! Bueno, pues ya se prendieron dos más, señores vamos vamos a ver son dos más señores espero se logren muy buenos bueno bueno como trabajan los los a ver venga mi chui venga mi mamerick que chula de carretes recomendado y lo mejor que la embarcación con el equipo señores este equipo es propiedad de la embarcación así que no se tienen que preocupar por el equipo el capitán Javier Mata cuenta con todo recomendado no al 100 al 210 al 200 no se ve como están trabajando los carretitos no se ve el limón que no haya paga no se ve ojo no se ve no se ve ojo Pura calidad de carrete Los dos con su arnés Pura calidad de carrete Pura calidad de carrete Pura calidad de carrete Pura calidad de carrete 2 más no me la dejes ir no, no, no ya debe haber agarrado allá abajo de algo quiero, no quiero ahorita ya se agarró de una alga yo creo porque no soltaba aquí se quedan de repente ya es mi empanada hoy vas a correr la caña es doblete, es doblete maverick y chuby chuby y maverick están con todo vamos seguimos, 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 vamos esto va a tardar ahí está chuby bien trincado también todo esto bajo la embarcación de la big high que pilazo del ark que pilazo del ark lo más 150 kilos de ramos ya no está vencido, está vencido está vencido, está vencido vamos hacia el color vamos hacia el color en el color de la big high y ahí está 51 lagadoras en el color discriminate No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me va a pegar en los huevos mi mano, mi mano y su foto con este sí quiero fotos también en este día vale la pena la pingipotona las botas wey no mames esta es la cara ni taes, ni ladle la de gancho abrele amor hay que Watch this hay que Ca fallen la de gancho no me ha hecho la grama miren señores este es igual tenemos tres aquí pero tal vez sean 90 o 100 kilos mas o menos un poquito mas o un poquito menos ya se quedó uno hasta el fondo lo gancho lo gancho lo gancho tienes tres para que te trinque al revés este es uno al tercer lado tiene mi mano esta roba 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 le الطan ladinga si no piensan si no les envisé la السmilla tienes que batre una estrella hay otra cosa otra vaquita hay otra vaquita Música Ahí están peleando. ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Arriba, cabrón! ¡Otra vacilla! ¡Otra vacilla! ¡La décima! ¡La décima! ¡La décima, señores! ¡Hay una más! ¡Mirando mal! ¡Mirando mal! ¡Miren, miño! ¡Si hay la décima! ¡Si hay la décima! ¡La décima! ¡La aboncaba! ¡La novena! ¡La diércima! Vamos por la policía. ¡Vamos Chuyín! ¡Vamos Chuyín! Es toda tuya Chuyín. Las largas voy a dejarlo. Trolear hacia uno. ¡Ahhh! 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 Pues aquí están las capturas del día de hoy señores. Voy a poner algo en vivo. Una chulada. Una chulada de animalitos. Bastantes animalitos. Miren el que va saliendo ahí. Miren la vaquita que está ahí adentro. Se atoró la de abajo. ¿No? ¡No! Un muellecito. Otra vez. Ya vi cual se ve atorado, si es cierto. Oye, ¿con el gancho? No. Vuelvanla a dar. Vuelvanla a dar. Qué chulada de animales señores. Mirenla. Y esos son los chiquitos, ¿no? Esos son los chiquitos. Son los más chiquitos. Son los chiquitos. Acá están las... Chulada de animalitos señores. Todo esto en la Big Ice. Con el Capitán Javier Mata. Una garantía. ¿Este chiquito? ¿Este chiquito? ¿Con el ganchito ese chiquito no le sirve? Ok. En la descripción del video les voy a dejar todos los datos de Javier Mata. Y de los datos de... Para que... Para contrataciones. Información. Pueden. A ver. A ver. Esta vez. Denle vuelta con el trapo. Como le decían. Muy buenas vacas. Espérame. Espérame. En la descripción. ¡Bien spentov cinco chiquitos! Compita, Jesús. ¿Cómo te pide, Jesús? Jesús Rojas. Madri Carmenta. Javier Mata. El cazador de cocodrilos. El cazador de cocodrilos. Esa se volvió un cazador de atoca. ¡Ya no más, güey! Esa fue en la chiquita. Esa fue en la exigión. Esa fue en la exigión. Esa fue en la exigión y el Mickey 여� Крас todo bien favorito. pero la que dijo ya no quiero más ahí está, ahí está no manches sí, la primera, fue una de esas wey, fue esa wey, fue esa wey, fue esa wey, fue esa wey, una de esas grandes porque esta fue la primera que estaba, te dijiste ya estuvo sí acuerda de qué era esta wey, tú la viste y la sacó el modelo ¿quién fue? hey ¿quién fue? ¿quién fue? ¿cuánto? 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 właśnie ya están casi juntas, miren y ya la vimos, se pintaron ah, pero el señor levantó la para así y se le estaba lentando nomás fueron 10 el, 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 cómo ya está ya de qué lado yo lo lavo no, va a entrar a la pota, tuja y aquí los capitanes los campes de la big ice a qué hermosura qué hermosura yo quiero una con esa sirve no me vas a desabrazar a mí este es el teléfono, el tuyo este es el teléfono tú levántale, este por frente mira ahí está pero saca la cabecita saca la cabecita saca la cabecita ahí está ahí está ahí está aprovecha que está parada aprovecha que está parada el que sigue ahí así como está el que sigue así así tú también esto es el teléfono esto eres el teléfono no, 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 no te lo toco no te lo toco no te lo toco no te lo toco como un trato no te lo toco Aquí me viene. ¿Limones? ¿Estás listo, Sergio? Sí. Adelante, Sergio. Jaleme. Gracias. ¿Los camarones? Ahí están. Ahí los trae. Omar, ¿me brinca un camarón? Claro. Se llama Javier. Elri. Elri. El Barcazú. El Barcazú. El Barcazú. Elri. Ey, ¿me ayudan, señores? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues aquí está el Marguerick. Haciendo un cevichito. Ey, la llenera. Vamos a abrir la llenera. ¿Por aquí cabe? ¿Y si cabe? Ahí está el camarón. Ahí está el camarón. Ahí está el camarón. Que faltaba. Ah, sí, sí, sí. Es que para que queden ahí. Ay, qué chulada, papá. Están todos pesados o luego echa la mochila. ¿Qué te falta, Estrella? Ya, ya casi. Échale más. Echale más, y ese limón lo podemos usar para echar poquito de chimi ya cuando se cae el camarón. ¿No? Vamos a hacer un poquito de preparo aparte, ¿no? Ahí están en la peja. Sí, aquí tenemos limón. Esa cerroja negra. Buenísima esa. Miki, te quedó un camarón ahí, Miki. En el plato, en el plato de Sechables hay un camarón. Sí, hermano. Sabe a... Esa es chiltepín, ¿no? Tiene otro sabor esa madre. Está muy salada. Tiene sabor como guacamaya. ¿Esta? Sí. Con soya. Mejor la guichol se me hace. Mejor la guichol. Ya falta limón, por favor. Te ayudo? Ya me lavé las manitas del barrio. Dale. Esa viene... Esa me ha tenido un chingo de carne. Esa chingadera, güey. Esa chingadera, güey. Asadita. Está delicioso. Por favor. Lavadas. Otra bolsa. Otra bolsa, otra bolsa. Lo hecho es que me... Ya la verdad? Como el primero que todos... A 편zano... ¿Así? Igualito, güey. ¿Qué tal? Soy serio. soy serio Vicky nunca había sacado un atún ahí viene no, eso no y esta no es la más grande cuál es la más grande la que está abajo mira mira lo más hermosos ejemplares la más grande ahí lo veo miren ya calaste la otra no, 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 es imposible ya calaste la otra lo que le estamos apartando a tocayo a él le gusta el callito y estoy arriba del escalón puras vaconas puras vaconas pues aquí estamos amigos en el mercado negro venimos a venimos a pesar las las tunas vamos a ver aquí está Trabajando ¿Va a aguantar esa madre? ¿150? No, mejor no lo comemos ¿A dónde quieres? Agárrate, agárrate ¿Marca? ¿No marca? Sí ¿70 kilos? ¿70? ¿70 kilos? Se le hace más, ¿no? A mí nadie me regaña ¿70 kilos? Sí ¿70 kilos esta? ¿70 kilos la primera? Se le hace 71 kilos La segunda, señores ¿Pesó? 73 73 73 kilos Con 23 gramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!